Empezamos el año y vuelven los clásicos. Va uno y le pregunta a un veterinario cómo se puede convertir a un burro en una burra. Pues metiéndole en un cuarto oscuro sin ventanas. ¿Durante cuánto tiempo? Pues hasta que se aburra. Se aburra. Lo mete ahí, el solito. Es un juego de palabras. Doctor, doctor, dice, dígame, creo que soy alérgico al vino. ¿Y a qué vino? Pues a una consulta médica. ¿Qué vino? A una consulta. Lógico. Y el otro estaba preguntando si era blanco tinto. Como estamos en época de Navidad y amor fraternal, va un chiste enamorados. Vamos allá. Gordita mía, ¿quieres que pasemos el fin de semana solos? Dice, sí, pues entonces nos vemos el lunes. Sorpresa, que te habías creído. Tiriti, tiriti, tiriti. Se quería ir de juerga el uno sin el otro. Este va dedicado a Iker y a Sara, más que un chiste, es como un parto. Le preguntan al doctor, ¿cómo se encuentra el bebé que se tragó la moneda de dos euros? Y dice, está igual, sigue sin cambio. El bebé, sin cambio, me parto. Ni que fuera una traca perras. Enhorabuena a los padres. Bueno, como ya se acerca el día de los enamorados a Valentín, va un chiste de parejas. Tesorito, ¿por qué no me dices alguna palabra con amor? Y va y le responde, amortiguador. El amor. Qué tonto. Me ha pillado. Pues menos mal que a la pobre no le dijo amorfa.